Hola papás, mamás, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en la casa, ¿cierto? Cuidándonos como todos lo tenemos que hacer. Me imagino que están muy atareados con todo lo que significa estar en la casa con los niños y sobre todo con la contingencia. Quiero que sepan que igual yo entiendo la situación, todos estamos pasando por periodo difícil ya, más que nada preocupantes, no sabemos qué va a pasar. Ustedes están con sus niños en la casa, de repente ahora van a empezar a recibir tareas. Lo que les quiero decir es que todo lo que yo les envíe lo hagan con tranquilidad. Si el niño no quiere trabajar en un momento, no se preocupe, espere, hágalo en otro momento. Esto es todo de a poco. La idea no es que ustedes se compliquen más o que estén más nerviosos, no. Y tampoco es que el niño se frustre. Lo importante es que ellos tengan todos los días, en un momento, establecer un momento de trabajo. Aunque sea más lúdico, de eso se trata. No se trata de sentarse a estudiar, no. Se trata de que sea algo ameno, ¿ya? Por eso hoy día también quiero plantear un tema que es súper importante. Me refiero a la autonomía, a la autonomía de sus niños. Es un tema que hay que ver siempre con el apoyo de la familia, porque nosotros en el colegio no tenemos el tiempo como para, lo vamos apoyando, pero se obtienen mejores resultados siempre cuando se trabaja en conjunto. Y quiero también aprovechar esta instancia, ya que los niños están con ustedes en la casa, para que podamos ir trabajando, para que ustedes en la casa se den el tiempo y aprovechen esas oportunidades de hacer que los niños se hagan más autónomos, ¿ya? Yo aquí tengo un material que les voy a compartir para que lo vamos conversando. Y también, aparte de la autonomía, les voy a plantear trabajar la parte motricidad fina, ¿ya? Porque eso uno ocupa mucho tiempo en el colegio y ahora que están los niños en casa, la idea es hacer cosas de juego, hacer cosas lúdicas, entretenidas, pero que a la vez les sirven a ellos para ir trabajando la motricidad fina, que es muy importante. Desde los tres años en adelante, porque el niño va adquiriendo mayor esfuerzo en sus músculos, en sus manos, en sus dedos. Cuando va creciendo, puede hacer trazos más fuertes, más firmes, y después viene el proceso de preescritura, que obviamente es algo importantísimo. Entonces, si empezamos desde ya, a través de actividades lúdicas, les va a servir para entretenerlos, y también estamos trabajando. Ya, nos vamos entonces con la parte de autonomía, para que lo vamos comentando. El taller, lo voy a llamar taller, es cómo fomentar la autonomía infantil. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a ver lo que es la autonomía. En general, la autonomía personal, infantil, en todo aspecto, la autonomía implica la capacidad de hacer las cosas por sí mismas, por propia iniciativa, ya sin necesidad que otra persona esté continuamente ayudándola a realizar determinadas acciones. Por ejemplo, el atarse los cordones, ordenar su cuarto, realizar las tareas escolares cuando ya son más grandecitos. Hay un sinfín de actividades que los niños pueden, si uno los hace autónomos, los ayuda, ellos pueden hacerlo solos, o por lo menos bajo la supervisión. Los niños siempre quieren ser autónomos, pero muchas veces los padres somos tan aprehensivos, que no los dejamos hacer, o pensamos que los niños no son capaces, porque son pequeños. Ya, el aprendizaje de la autonomía depende en general de dos factores muy importantes. El primero depende del ritmo madurativo del niño. Piensen que cada niño es diferente, por lo tanto, la idea no es apresurarlo, porque si lo apresuramos, el niño no va a tener la maduración necesaria ejecutar una acción y se va a frustrar. Hay que ir viendo paso a paso lo que el niño es capaz de hacer. Si no es capaz de hacerlo la primera vez, tenemos que tratar una segunda vez, pero de a poco. ¿Ya? Y la segunda parte, el segundo factor muy importante, que es la educación que le dan los padres. Los padres tienen que enseñarles a ser independientes, tienen que enseñarles a ser, tratar de hacer las mayores actividades posibles por sí solos. Por supuesto, con cosas que no le pueden provocar algún daño, algún peligro, pero sí tratar de, no sé, enseñarles a que se laven las manos, a que guarden sus cosas, en que le ayuden a llevar una cosa a la mesa, de acuerdo a la edad, pero es muy importante. Las formas, algunas formas, algunas formas, porque hay un sinfín de formas, de fomentar la autonomía en los niños es en la parte de vestuario, ¿cierto? Hay que ayudarlos, hay que enseñarles, aprender a vestirse, a desvestirse, a elegir lo que se quiere poner, los vamos guiando. No le tenemos que imponer, le tenemos que ayudar a que ellos aprendan también a elegir. También es autonomía el poder elegir su ropa. Por supuesto, estamos nosotros como adultos para ver si corresponde o no a la época del año, pero hay que permitirlos eso. En cuanto a la vida social, los niños tienen que aprender a que cuando están con otras personas tienen que aprender a esperar su turno, a compartir, a pedir por favor, a dar las gracias, a saludar. Son como hábitos sociales. En cuanto a la higiene, todas las actividades referidas a la higiene personal son importantes. Desde el avisar, cuando, desde el controlar el finter, bajarse la ropita para ir al baño, subirse la ropa, limpiarse cuando evacúa, lavarse las manos, la cara, limpiarse la nariz, saber cuándo se tiene que limpiar la nariz, aprender a limpiarse, no esperar que otros le digan. Y el comer, muy importante. Desde pequeño le tenemos que, tenemos que tratar que el niño coma. Muchas veces, porque no se ensucie, los papás le dan. Pero hay que tratar, por supuesto, dentro de la edad correspondiente, hay que tratar, fomentar que ellos aprendan a comer solitos, a usar adecuadamente los cubiertos, a sentarse en la mesa de buena manera, a tener modales, a compartir dentro del momento de la comida. También, de acuerdo a la edad, los niños de primer transición están entre los cuatro años. A esta edad hay que tener más o menos una visión general de las cosas que los niños pueden hacer y deben hacer. Primero, hábitos de higiene y baño, control del finter, bajarse y subirse la ropa al ir al baño, limpiarse, lavarse los dientes, manos, caras, ducharse solitos, pero con supervisión de los papás. No dejarlos solos en el baño, nunca. Pero sí pueden hacer cosas solas. Vestirse solito, elegir su ropa, recoger su ropa, dejarla en el canasto cuando está sucia, guardar y colgar sus cosas en el perchero, porque en el colegio le pedimos eso. Hacerse la nariz, las manos, recoger juguetes, ordenar sus pertenencias, no dejar todo tirado. Ayudar a poner la mesa, llevar o traer objetos según la instrucción. Perdón. Acá hay algunas ilustraciones que muestran lo mismo que yo les dije. Baño, vestuario, comer, hábitos de higiene, ¿cierto? Ayuda en casa. Y todo esto, toda esta autonomía que ustedes nos van a apoyar en casa en este periodo, bueno, debiera ser siempre, pero hay que aprovechar este periodo que usted, la mayoría, tiene que estar en la casa. Todo esto va relacionado totalmente con el colegio, porque nosotros a los niños le pedimos en el colegio que se laven las manos, que se pongan en la fila, que cuelguen sus cosas, que saquen los cuadernos, que dejen la mochila ordenada, que guarden sus juguetes. Nadie, nadie, aunque ustedes no lo crean, nadie deja tiradas las cosas en el colegio. Ellos saben dónde tienen que guardar. Aún los niños de tres años. Por lo tanto, sus hijos lo pueden hacer. En relación a esto, todo lo que nosotros le podamos desarrollar en cuanto a autonomía les va a ayudar a los niños, ¿ya? Les va a ayudar a ser más eficientes, a ser más seguros, ¿ya? Todo esto nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo al ritmo de desarrollo del niño, recuerden. También es bueno ser comunicativo con los niños, hablar con los niños, hablar desde el respeto y la empatía, darles confianza para que ellos se puedan comunicar, que puedan contar. También tenemos que darle seguridad como padres, como adultos, les tenemos que dar seguridad al niño a través del establecimiento de límites y normas. Cuando nosotros establecemos una norma, un límite, le damos al niño la seguridad de lo que puede y lo que no puede hacer. Muchos papás creen que los niños que son pequeños no tienen que tener normas, pero al contrario. El establecer lo que uno puede hacer nos da seguridad en la acción que podemos hacer. Apoyar sus logros, ¿ya? Que los niños sientan que los estamos apoyando, que sientan que estamos ahí y si se equivocan no importa, lo reforzamos, no importa. Tenemos que volver a tratar hasta que el niño lo logre y siempre cuando logra algo va a lograr el esfuerzo. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, no importa. Lo importante es que lo logró, o sea, que trató de hacerlo, ¿ya? Y por último, los beneficios del desarrollo de la autonomía personal de los niños van a mejorar su autoestima, se va a sentir mejor, se va a sentir seguro, ¿ya? Porque va a saber que puede hacer cosas. También va a favorecer su capacidad para concentrarse, ¿ya? Porque al hacer algo, cualquier cosa que tenga que hacer, va a tener que estar pendiente, porque es una responsabilidad. Va a tener que estar pendiente, va a tener que poner atención en lo que está haciendo. También les ayuda a pensar. No le damos todo hecho. Lo hacemos pensar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo abro el cajón? ¿Cómo dejo las cosas? Cuando son pequeños, nosotros muchas veces pensamos por ellos. No los dejamos hacer. No los dejamos ser ni hacer. Por lo tanto, en este momento es bueno ayudarlos, ayudarlos a pensar, a realizar las acciones, pero por sí mismos. Desarrollar su fuerza de voluntad y su capacidad de fuerza, ¿ya? Que es imprescindible para poder lograr cosas, objetivos. Ellos tienen que tratar, tienen que saber que pueden y esforzarse. También fomentar la autodisciplina y el control. Autodisciplina en el sentido de que si yo juego, tengo que saber que tengo que, cada vez que juego, tengo que ordenar. Tengo que dejar mis cosas. Y no puedo dar, no me puede dar una pataleta, no me puede, no me puedo enojar porque la próxima vez, entonces a lo mejor no voy a poder jugar con tantas cosas. Todo esto favorece la madurez del niño y su desarrollo. Y también los hace mucho más libres, ¿ya? Y fomentando el aprendizaje de todo, el aprendizaje del lenguaje, de normas, de la comprensión, de las mismas. Todo esto en conjunto hace que el niño sea más autónomo. Y todo lo que conversamos los va a llevar a lograr una autonomía que va a servir y les va a ayudar en su desarrollo posterior. Espero, papás, que les haya quedado más o menos claro, ¿ya? Que les haya aclarado muchas cosas. Me gustaría que trabajen la guía y como les decía al principio, al principio en la guía también, además de la autonomía, que hay una serie de actividades que ustedes pueden realizar en casa, también hay una parte que habla de la motricidad fina, que necesito que la apoyen en la casa como una actividad lúdica, que aprovechen esta instancia, que están en casa, ver y buscar elementos que tengan, no se trata de ir a comprar cosas, cosas que ustedes tengan, para trabajar la motricidad fina y desarrollarla en su sitio. Espero que les haya gustado, les envío un abrazo por el codo. Y que estén bien, muchos cariños. Nos vemos. Gracias.